Ha pasado, que no fue todo lo que yo he esperado Yo me he perdido y me he encontrado Y ha sido mucho más lo que he ganado Porque yo sé que al final no es cuestión de suerte Que se trata de seguir y no detenerse, no Aunque por ser diferente, a veces te digan que no Y fíjate bien si te rompes por dentro Esta es tu vida, solo un momento Tira el disfraz de un mal perfecto Mira aunque mueras en el intento ¡Ay, ay, ay! Quiero gritarles en silencio ¡Ay, ay, ay! Que sea soy yo y yo escribo el cuento ¡Ay, ay, ay! Que quiero gritar en el silencio Que sea soy yo y yo escribo el cuento ¡Ay, ay, ay!